Profe Gacel. Las particularidades de los tipos de dinamismos eruptivos. El dinamismo eruptivo hawaiano y el estromboliano. Capítulo 1. Los volcanes son grietas en la corteza terrestre por las que se expulsan productos magmáticos, fundidos o semifundidos, provenientes del interior del planeta. La mayoría de los volcanes se localizan en zonas de límite de placas. Principalmente, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se encuentra el 75% de los volcanes. Pero también alrededor de las extensas cordilleras submarinas, llamadas dorsales mesoceánicas. Sin embargo, existe una gran diversidad y pluralidad de dinámicas y formas volcánicas. Esta disparidad se ve reflejada en varios aspectos, como el modo de erupcionar, la peligrosidad o violencia eruptiva, los productos expulsados o las formas que adquieren los conos volcánicos. Según sus características, un volcán puede generar una forma específica, que a su vez determina el tipo de material predominante en los edificios, y también la posterior respuesta de cara a los procesos de modelado. A estas variables eruptivas se les denomina dinamismos, es decir, las características eruptivas generales de cada tipo de volcán. Los principales dinamismos eruptivos son El hawaiano El estromboliano El vulcaniano El peleano, pliniano o vesuviano El hidrovolcánico Y el fisural Entre estos se pueden establecer mecanismos de interacción, Como por ejemplo, hawaiano estromboliano, estrombovulcaniano, vulcano peleano, ultrapliniano, o subpliniano. Si atendemos a los procesos de interacción entre el agua y el magma, también podemos establecer clasificaciones correlacionadas. De ahí las definiciones de freatopliniano, o freato estromboliano. Sin embargo, lo común es usar la denominación genérica de hidrovolcanismo, o hidromagmatismo. Cada dinamismo eruptivo se diferencia por una serie de variables vulcanológicas, entre las que se encuentran La menor o mayor temperatura del magma, lo que determina su fluidez. La cantidad de contenido en sílice o ferromagnetiano de la lava, Es decir, su contenido en hierro u otros minerales. El grado de explosividad, lo que determina su contenido en gases. La altura de la columna eruptiva, el área de dispersión de los materiales piroclásticos, y la diferencia existente entre la cantidad de materiales efusivos, y los de proyección aérea. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Esta clasificación está basada en la de Mercalli, que fue posteriormente modificada por la Crocs. Sin embargo, existen otros tipos de clasificaciones, como la de Bernard G.S. Además, un volcán puede presentar a lo largo de un mismo periodo activo, varios tipos de dinamismos. Por lo tanto, la dinámica eruptiva de los edificios poligénicos puede contener varios tipos de procesos distintos. Así, hay que tener en cuenta que existen más tipos de dinamismos, como el cracatoniano o el surcellano. Y finalmente, es importante tener en cuenta que no se debe confundir la morfología con la dinámica. Las particularidades del dinamismo eruptivo hawaiano. El magma es de constitución basáltica, de elevada fluidez y escaso contenido en gases, debido a la facilidad que tienen estos para escaparse, produciendo erupciones de nula explosividad. La actividad de este tipo de volcanes es continua, es decir, sin intervalos de reposo. Otra de las características es que apenas hay columna eruptiva. Además, se genera un predominio de los materiales efusivos lábicos frente a los piroclastos. Inicialmente, en la boca eruptiva, se produce la formación de fuentes de lava, que alimenta la colada. Estas erupciones también se caracterizan por configurar sistemas volcánicos, donde las coladas constituyen las formas esenciales de relieve, sobre todo del tipo paoeoe. Estos volcanes generan apilamientos de coladas que dan lugar a construcciones volcánicas, a partir de la acumulación de distintas fases lábicas, formando conos escutiformes, es decir, en forma de escudo. Y finalmente, estos edificios son monogénicos, lo que quiere decir que son creados de una sola fase eruptiva. En resumen, magma de tipo basáltico, fluido y con poco contenido en gases, cuya actividad es continua, es decir, sin interrupciones y sin columna eruptiva. En estos volcanes dominan los materiales efusivos, como la lava, formando extensas coladas sobre todo del tipo paoeoe, que dan forma a volcanes en escudo, durante una sola fase eruptiva. Entre los ejemplos más destacados están los volcanes del Mauna Loa y del Mauna Kea, en Hawái, el volcán de Fernandina, en las Islas Galápagos, y el cono volcánico del Ranjitoto, en Nueva Zelanda. Las particularidades del dinamismo eruptivo estromboliano En este tipo eruptivo se producen explosiones moderadas cada pocos minutos. Esta actividad explosiva es rítmica, ya que se originan en secuencias con intervalos de pocos segundos a varios minutos. Estos episodios explosivos, van acompañados esporádicamente por emisiones de lava fluida, lo que aporta una abundancia de coladas. Así, este tipo eruptivo exige baja viscosidad, en comparación con los dinamismos que se verán más adelante. Al mismo tiempo, estos tipos de volcanes expulsan gran cantidad de materiales piroclásticos, o de proyección aérea, como el apigui, las bombas volcánicas, o las escorias. La columna eruptiva no obtiene un gran desarrollo, aunque en algunas explosiones pueden dispersar bastante ceniza, y alcanzar alturas importantes. Sin embargo, esta columna eruptiva no suele superar los 3 o 4 mil metros de altura, por lo que la afectación directa de la ceniza, es sobre todo local. Ya para finalizar comentar que el dinamismo estromboliano es generalmente monogénico. En resumen, explosiones moderadas, cíclicas, y rítmicas. Cuya actividad efusiva genera coladas de lava de viscosidad relativamente baja, al mismo tiempo que emite grandes cantidades de piroclastos. Estas erupciones producen una pequeña columna, y son generalmente de una sola fase eructiva. Entre los ejemplos más destacados está el volcán de Strombolí, al norte de Sicilia, en Italia, cuya imagen acabamos de ver en la secuencia anterior, y el volcán de Cumbre Vieja, del año 2021, en La Palma. Si deseas continuar viendo los dinamismos plinianos, pelianos, vesuvianos y fisurales, se mostrarán en el siguiente capítulo. Cumbre Vieja, del año 2021, en La Palma. Cumbre Vieja, del año 2021, en La Palma.